En esta Semana de la Salud me ha parecido una experiencia muy chévere ya que hay muchas empresas que no se enfocan mucho en este tema y pienso que es algo muy importante para todos los colaboradores. Las terapias, las instrucciones de prevención de cáncer de seno, el trabajo que se ha hecho de optometría, el spa que realmente nos trajeron favoreciendo y mejorando todos esos niveles de estrés, muchísimas gracias al Politécnico Gran Colombiano porque las sedes que no estamos en el campus lo estamos viviendo. Es muy importante desde el aspecto que nosotros nos tenemos que cuidar y gestión humana con todos estos procesos, a eso nos están caminando y nos está llevando. Esperamos que estas actividades contribuyan a aliviar el estrés laboral y disminuyan esa carga física y mental que tenemos siempre en nuestra labor. Quiero agradecer a todos los jefes y a todas las personas que participaron de estos espacios para fortalecer nuestra cultura de autocuidado y prevención al servicio de la vida. Politécnico Gran Colombiano.